Hola chicas, ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien Y bueno, aquí en este videito vamos a estar trabajando unas uñas en punta estileto Con el efecto mate en un color azul rey Espero les guste este video, este diseño Le den un super like cuando ya lo terminen de ver O si, pues sí, que le den un like si lo ven completo y todo eso Y pues bueno, vamos a comenzar aquí la explicación de la aplicación Aquí estamos aplicando el color azul rey desde área de cutícula hacia área de punta Tratándolo de dejarlo más uniforme Fueron dos perlas con lo que estuve trabajando de este dedo Porque dejé un poco secar antes de aplicar lo que es otra capita Puesto que el acrílico azul no está tan fuerte, está un poquito transparentoso Entonces decidí aplicar otra capita que también de igual manera se las dejé aquí en el video Aquí en la uña del dedo anular y en la uña media Medio, perdón, como pueden ver estuve aplicando lo que es la técnica de reversa Eso no se los mostré porque ya se los he mostrado en varios de los videos Pero pues solamente hice la técnica de reversa Al tip no le cortamos nada, quise hacer el diseño en el tip de largo que viene por defecto Ya que no están tan largos, son como tipo mediano Y pues bueno, espero que les guste este diseño La verdad está muy fresco todavía para estas temporadas y todo Y espero que les guste Aquí como pueden ver solamente estuvimos formando lo que es la pura punta La pura extensión de lo que es la uña Y estuvimos aplicando el mismo acrílico en tono azul Ahí en el lateral como pueden ver traté de limpiar Pero ya no lo pude quitar muy bien lo que es el acrílico Aquí disculpen que se ve un poquito como medio borrosón Pero no me había dado cuenta Y pues no quise quitar ahorita ya que estaba editando el video Este pedacito puesto que después iba a ser el video muy cortito Y no les iba a detallar lo que es esta uña Ya aquí en la uña del dedo medio vamos a estar haciendo la misma aplicación Pero con la pura mezcla Esa mezcla es de una de las colecciones de balandra de fantasineos Y bueno, aquí vamos a estar aplicando en el dedo índice Pensé que había aplicado primero el dedo medio Pero no, estuvimos aplicando lo que es el dedo índice Desde área de peralte estuve difuminando lo que es la perla Tratándolo de dejar lo más uniforme posible Porque después vengo con la próxima perla Que va en el área de cutícula Recuerden que cuando estamos trabajando unos colores súper pigmentados Como en esta ocasión Este, debemos de aplicar lo que es una capita cristalina Bueno, de acrílico cristalino Para evitar la pigmentación de la uña natural Y para que nuestros acrílicos tengan mejor adherencia chicas Así que eso también es una recomendación que yo les puedo hacer Siempre antes de hacer cualquier tipo de set Siempre que vayan a empezar una aplicación Apliquen una capita de acrílico cristalino súper delgadita O sea que tampoco van a dejar una tortota Pero así como delgada Antes de hacer la aplicación de cualquier tipo de color Y yo les aseguro que su trabajo les va a durar muchísimo más Van a tener, no van a tener el problema De que se les van a caer las uñas o desprendimiento También tiene que ver mucho Que no vayan a pegar mucho el acrílico a la zona de cutícula O sea la piel si lo pegan Es de sí o sí que van a tener el desprendimiento Tienen que cuidar mucho esa zona Y pues bueno aquí en la uña del dedo medio Estuvimos aplicando lo que les estaba diciendo anteriormente La pura mezcla de la colección balandra de fantasineos Y ya aquí en el dedo meñique Vamos a estar aplicando otra capita del color azul Para dejarlo un poquito más fuerte Más uniforme Uniforme perdón Y tapar los huequitos que me habían quedado Por cubrir Y bueno Solamente le estuvimos dando Estuvimos dándole una difuminada De otra perlita más húmeda Como si estuviéramos haciendo la técnica rusa Y pues déjenme aquí en los comentarios Chicas si quieren que les traiga un diseño con técnica rusa Yo con mucho cariño se los traigo a compartir Aquí en el dedo índice de igual manera Ya que secó aplicamos otra perla un poco más húmeda Como le hicimos en el dedo meñique Para dejar más uniforme lo que es el color Y ya después de esto vamos a empezar a encapsular El encapsulado en las uñas del dedo anular Y en el dedo medio Podemos hacer lo que es la encapsulada Solamente del área de sonrisa a punta Chicas si no quieren encapsular ustedes Ya lo que es la técnica de reversa Si le dieron el grosor necesario Pues eviten esa encapsulada Para que se les haga más rápido lo que es la aplicación Solamente encapsulen lo que es la punta Donde está lo que vienen siendo los colores o el mix Aquí estuvimos aplicando la primera perla En el área de peralte Y después lo vamos a difuminar Hacia área de cutícula Y después hacia área de punta Tratándolo de llevar muy bien Cuidando mucho esos laterales Porque recuerden que muchas veces Cuando aplicamos el acrílico cristalino Y no lo difuminamos bien O lo vamos presionando bien Pues se nos hace más ancha la uña Y pierde más lo que es la forma Y el momento de estar limando Pues ahí las quiero ver Aquí yo en esta ocasión Si encapsulé lo que es la técnica de reversa Porque yo no le di tanto grosor a esa zona Entonces si me gusta encapsularla Más o menos con una perla más pequeña Para darle un poquito más de grosor Y al momento de limarla Pues no traerme todo el color Pero si tú no la quieres encapsular Solamente haz lo que te dije anteriormente Darle volumen desde el principio Que la estás haciendo Desde la primera vez que la estás creando Darle el volumen necesario Y ya no más encapsula las puras puntas Así te vas a evitar un poquito O bueno, vas a cortar un poquito más los tiempos Después de esto Vamos a estar aplicando otra perla En el área de cutícula Aquí en la uña del dedo anular Y la vamos a estar difuminando De lado a lado Hasta llevarla hasta punta Y difuminarla con la primer perla que pusimos Y ya después de esto Pues venimos con una perla más pequeña En el área de punta Recuerden que la uña estileto La uña en punta estileto Debe tener la punta muy reforzada Chicas Para evitar que se quiebren Estas uñas chicas Son delicadas Al momento de encapsularlas Y más la punta Porque Pues como son más delgadas O sea Como terminan en punta aguja Pues son más delgadas Tienen más riesgo Que si se las llegan a topar En cualquier ladito Y no tienen el grosor suficiente Van a sufrir de una quebradura Tratándose de tips Como quiera Se les quebra Nada más Lo que es la punta Pero cuando son formas esculturales Muchas veces Se traen las uñas Completas Junto con las de ustedes Así que hay que tener cuidado Al momento de encapsular Este tipo de uñas Hay que darle El grosor suficiente Para evitar Este Cualquier accidente Aquí ya estamos terminando De encapsular Lo que es la uña Del dedo Meñique Después de esto Ya aquí Ya limé Ya pulí Recuerden que yo Estos pasos Me los salteo Pues para evitar Dejar muy largo Lo que es el video Pero tengo muchos videos Chicas Donde yo Limo y pulo Para que ustedes puedan ver No es nada El otro mundo Con la práctica Van a ir agarrando Ustedes la onda Se les va a ir haciendo Mucho más fácil Hacer lo que es La limada La pulida Mucha gente no pule Mucha gente no más lima Pero yo les aconsejo A todas esas chicas Que están comenzando Aquí en el mundo De las uñas Que siempre dejen Sus trabajos pulidos Chicas Porque Este Se ve más bonito Se le quitan las rayas Y todo eso Se ve más bonito Y siempre hay que retirar Muy bien el polvo El polvo De lo que es El residuo De la limada Porque si no Se les van a contaminar Sus materiales Se les van a llenar De pelucita Ya sea la resina O lo que es El top gel Que vayan a utilizar Y se les va a contaminar Y va a ser muy Este Batallosito Al momento de hacer O sea Al momento de aplicar El gel En otro tipo de set O en otras uñas Les van a estar saliendo Grumitos Entonces tengan cuidado Con eso Aquí solamente Lo que ustedes están viendo Es que yo estoy decorando Lo que son las uñas Vamos a empezar Por las dos Dos principales Donde hicimos La técnica de reversa Vamos a estar aplicando Cristales Hacia un lateral Del área de sonrisa Casi llegando Hacia cutícula No muy 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 Pegado hacia cutícula Tampoco Pero pues Más o menos Llegando hasta esa zona Ya en las otras dos uñas Vamos a estar haciendo El efecto mate Para hacer el efecto mate Chicas Yo voy a utilizar El gel de MC Ese gel me gusta mucho Porque deja un efecto Terciopelado Me gusta Da un efecto muy bonito Pero pues Tú puedes utilizar El que tú tengas A la mano Y si no tienes gel Para hacer el efecto mate Puedes Hacer la aplicación Del top gel O del finish gel Dependiendo De lo que tú Vayas a aplicar De lámpara Y ya una vez Que salga de lámpara Lo puedes pulir Muy bien Para que te dé El efecto mate Solamente lo vas a pulir No lo vas a limar Lo vas a pulir Para quitar el brillo Pero te va a quedar El efecto mate Muy bonito También de igual manera Esa es otra opción Que tienen Por si no llegan A tener lo que son Los gel Cualquier tipo De gel mate Aquí en la uña Del dedo Meñique Vamos a estar aplicando Tres cristalitos Creo que es un número 8 Y dos números 5 A los lados No me acuerdo Muy bien Y pues solamente Vamos a estar aplicando Eso Y en el dedo Este Pul No En el dedo Índice Perdón Vamos a estar aplicando Una serie de cristales Hacia un lado De la cutícula Solamente No van a ser tantos Tampoco van a ser Un poquito nada más Ahí disculpen mis dedos Que los traigo Todos machacados Pero pues Ni modo Chicas Tengo que subir videitos Tengo que mostrarles a ustedes Y pues yo les subo Pues como traiga Los dedos Y bueno Ahí voy a estar aplicando Lo que les dije Los cristales Hacia un solo lateral Y este Y pues la verdad Espero que les guste Este diseño Chicas Si lo quieren recrear Como les digo En cada uno de mis videos Cada diseño Que yo les subo A compartir Es para que ustedes Los trabajen Para que ustedes Les quiten Les pongan O lo hagan A su preferencia En cualquier estilo De punta Y si gustan Me los pueden compartir Por Instagram Yo por Instagram Les estoy contestando A todas Acerca de Lo que son Las uñas acrílicas Casi trato Trato así No todos los días Pero si trato De cuando tengo Un mensaje O que me enseñen Sus recreaciones O sus trabajos Este Yo les trato De comentar Acerca de sus trabajos Porque ustedes Me pienso Sus opiniones Eso se los agradezco Muchísimos Chicas Porque gracias Por tomar en cuenta Lo que es mi opinión Y pues muchas De ustedes Me han dicho Que mis videos Les han ayudado Bastante Entonces ya con eso Me doy más que servido Porque pues es Para eso Lo que se trata Este canal De que ustedes Aprendan Lo poco que yo Les pueda enseñar O lo mucho Que ustedes Vayan aprendiendo Un poquito De perdida De hacer lo que son Las diferentes puntas Las que son Más convencionales O las que son Más vendibles Que son la punta La coffin La cuadrada La estileta También hay gente Que se la pone Y también La que se está Utilizando mucho Es la que no es Ni cuadrada Ni coffin Ya después de haber Aplicado el finish gel El brilloso Aquí lo que estamos Aplicándose El gel El top gel Mate De MC Lo estamos aplicando Solamente en las uñas Que están completamente En el tono azul La verdad Me gustó mucho Como les dije Pues suscríbanse A este Que su canal Si no están suscritas Denle un clip A la campanita Para que les notifiquen Cada vez que yo subo Un video Dejen su manita Arriba Si les gustó Este diseño Y déjenme en los comentarios Que tipo de diseños Quieren ver aquí En el canal Y también les dejo Mi red social Que es Instagram En la descripción del video Por allá Si me gustan seguir Pues por allá Les comento O les comparto Las fotitos De los videos Que vamos a estar viendo Aquí en el canal Y pues sin nada más Que decir Me despido chicas Recuerden vivir para soñar Y crear para inspirar Yo soy su amigo Diboneos Y nos vemos Hasta el próximo video Chayito Valdés